Cumplió lo prometido, tanto a mí como a los voceadores, de verdad que eso es una motivación para que ellos puedan seguir adelante. Yo por lo menos estoy en otro, como se dice, en otro nivel, pero me siento alegre de que ellos hayan obtenido ese incentivo, igualmente yo. Bueno, realmente yo tengo un equipo que me ayuda demasiado en todo lo que yo voy a hacer, ya sea económica, mental, todo, todo va a estar en mi equipo. ¿Algún mensaje a la comunidad, a la República Dominicana en todo esto? Bueno, yo le diría que gracias por el apoyo, gracias por siempre orar por mí, por orar por los demás atletas y por orar por los voceadores también, de verdad que estamos muy agradecidos por el apoyo. Daniel, tú corres el 25 ahora, ¿cuántos días vas a correr en el país? ¿Cómo está la preparación para ganar la segunda llamada otra vez? Bueno, si Dios lo permite, hasta el momento estamos bien, gracias a Dios, mental y físicamente, para poder llegar bien en esa competencia que tengo el 25. Bueno, mi abuela, me dijo, estoy muy orgullosa de ti, mi niña, de verdad que eres mi niña querida, como siempre me dice, y de verdad que mi familia entera está muy feliz. María Leidy, hay una pregunta que casi todos los mexicanos se la hizo como un análisis. Si tú no estás viendo para atrás, si tú no estás viendo los rivales, ¿por qué tú reduces llegando a la meta? Si tú no sabes en qué distancia están los resultados, ¿qué es lo que vas a hacer? Bueno, esa es una parte que tengo que arreglar, porque en entrenamiento siempre me pasa, pero bueno, esperemos en Dios mediante que el año próximo ya pasemos la meta corriendo. Gracias. Gracias.